Cambiar el soporte de motor trasero Renault Megane 2 Localizar los tres tornillos del soporte motor Con un vaso del 18 y una carraca aflojar el primer tornillo Quitar el tornillo Aflojar los dos últimos tornillos Quitar el segundo tornillo Quitar el soporte de motor fijado por los dos últimos tornillos Sacar el soporte de motor de su alojamiento Verificar el estado y las dimensiones del nuevo soporte de motor Poner el soporte de motor en su alojamiento Alinear los orificios Poner el soporte de motor entre el bloque de motor y el último tornillo Apretar el segundo tornillo para mantener el soporte en su lugar Colocar el primer tornillo y apretarlo con la carraca y con el vaso del 18 Apretar el tercer tornillo Verificar si el motor se mueve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!